Prince Harry comenzará a reavivarse con viejos amigos británicos después de llegar al Reino Unido antes de la inauguración de una estatua en honor a su difunta madre, la princesa Diana. Mientras estaba en Gran Bretaña, se entiende que el duque planea volver a conectarse con viejos amigos con los que perdió el contacto después de mudarse a California con Meghan Markle. Según los informes, el duque de Sussex también organizó un almuerzo de chicos sorpresa cuando estaba en el Reino Unido para el funeral del príncipe Felipe en abril. Una fuente afirmó que después de la boda, el príncipe Harry intentó cortar a todos los del Reino Unido antes de partir hacia los Estados Unidos. Pero ahora, tres años después, la fuente le dijo al Mail on Sunday que el duque de Sussex ahora mostraba signos de querer volver a conectarse con su antigua vida y su círculo cercano de amigos íntimos. Añadieron, sus amigos están muy emocionados piensan que el viejo Harry está saliendo de su caparazón. Parece que está empezando a darse cuenta de que no tiene que abandonar su antigua vida para disfrutar de una nueva en California con Meghan. Los dos mundos que ahora ocupa no son mutuamente excluyentes para sus amigos, aunque bien pueden serlo para su familia. El príncipe Harry viajó a Inglaterra el viernes y ahora se pondrá en cuarentena mientras se realizan los preparativos finales para la ceremonia del próximo jueves. El Palacio de Kensington confirmó que los hermanos reales, la familia cercana de Diana y otras personas involucradas en la organización de la estatua asistirán a la ceremonia en el jardín hundido en el Palacio de... Se espera que los hijos de Diana dejen a un lado sus diferencias para el evento, que tendrá lugar en lo que habría sido el cumpleaños número 60 de su madre. Otra fuente real afirmó que el evento será un momento muy personal para los hijos de la princesa y su familia cercana. Agregaron, este es un evento pequeño y un momento muy personal para la familia. Los planes se han reducido debido a las restricciones actuales de COVID-19 y los arreglos de los medios reflejan tanto el tamaño como el tono del evento. William y Harry encargaron la obra de arte en 2017 en el 20 aniversario de su muerte para celebrar la vida y el legado de la princesa a través de la creación de una estatua permanente. Gracias por ver el video.